Vamos a aplicar la materia de transformación homogénea directamente a los elementos de un robot. Bien, para ello vamos a describir, vamos a dibujar primero un sistema de referencia en la base del robot. Vamos a dibujar un sistema de referencia como siempre de este giro, x0 y 0, z0. Sistema de referencia fijo, ubicado en una parte fija que puede ser la base del robot. Vamos a dibujar también una articulación cualquiera. Por ejemplo, en verde vamos a dibujar esta articulación simbólicamente y vamos a dibujar su sistema de referencia o su sistema de referencia asociado a esa articulación. Vamos a llamarle articulación iésima. Articulación kusui. yésima con su sistema de referencia x sub i, y sub i, z sub i. Y luego vamos a dibujar, por ejemplo, el efector terminal. Y sobre ese efector terminal vamos a estudiar cuál es la posición del punto P del efecto terminal, punto P intermedio entre los dos desde la garra, por ejemplo, tal y como se ve en la figura. Esa posición del punto P relativa respecto a la referencia absoluta, por ejemplo, conocidas las coordenadas del punto P relativas a la referencia relativa a iésima. Y también, eso sí, pues también deberíamos conocer este vector, que es el vector que nos va a describir la distancia entre el origen o su cero y la articulación y el origen de la articulación o su i, relativas a la referencia cero. También deberíamos conocer cuál es la matriz de cambio y orientación que hay entre los dos sistemas de referencia i, cero. Estos dos últimos datos, tanto la matriz de transformación, la matriz de cambio y orientación como el vector de traslación, nos van a permitir describir la matriz de transformación homogénea que hay que describir el sistema de referencia i, verde, con respecto a la referencia base. Bien, el objetivo en este caso sería calcular cuáles son las coordenadas del punto P relativas a la referencia absoluta cero, conocidas las coordenadas del punto P relativas o en la referencia relativa a i. Para ello, sin más que premultiplicar por la matriz de transformación homogénea que os describo cómo está el sistema de referencia i con respecto a la referencia absoluta cero, es una matriz de transformación homogénea con dimensión 4x4, ya tenemos calculado cuál es la posición del punto P en la referencia absoluta. Bien, recordad que esta matriz de transformación homogénea que describe la referencia i con respecto a la base del robot cero, está compuesta de la submatriz de 3x3 que describe la orientación del sistema de referencia i con respecto a la base, el vector de posición que describe cuál es el origen o su i con respecto a la reposición relativa del punto, perdón, la posición del origen o su i con respecto a la referencia cero, el vector de traslación azul, y luego siempre tenemos en esa matriz 4x4 tres ceroes y uno más. Bien, esta matriz, si es una matriz de 4x4, nos va a permitir hacer o aplicar operaciones en vectores de columna de cuatro componentes. Por lo tanto, tenemos que partir de la base que el vector de posición del punto P en la referencia relativa i debería tener en lugar de tres componentes, x sub i, y sub i, z sub i, habrá que añadir la cuarta componente, en este caso unitaria, para poderlo operar premultiplicando por la matriz de transformación homogénea. Y el resultado que nos deberá dar, también debería tener las coordenadas del punto P en la referencia absoluta cero, también deberá tener cuatro valores, bien sea x cero, y cero, z cero, coordenadas tridimensionales, y la cuarta dimensión que nos deberá siempre salir es unitaria. Bien, esta es una aplicación directa de la descripción de cualquier punto, el vector terminal de un robot con respecto a la referencia absoluta cero, conocida las coordenadas de ese mismo punto relativas a una referencia iésima en cualquier articulación, en cualquier eslabón. Vamos a ver otra aplicación, para ello vamos a volver a dibujar los tres sistemas de referencia x, cero, y cero, z, cero, y vamos a poner un robot con seis grados de libertad, tres grados de libertad, constituyen la parte del brazo, y los otros tres grados de libertad, últimos, van a constituir las tres articulaciones de muñeca. Bien, tendríamos por lo tanto que dibujar tres sistemas de referencia, un sistema de referencia x, uno, y uno, z, uno, un sistema de referencia x, dos, y dos, z, dos, y voy a dibujar el último sistema de referencia del brazo, que sería un x, tres, y tres, z, tres, por lo tanto, este último sistema de referencia último del brazo, podemos relacionarlo con sistema de referencia cero, a través de la materia de transformación homogénea, que nos describa la posición y orientación de tres sobre cero. Lo mismo haremos con la muñeca. En la muñeca hemos dicho que lo que haremos es dibujar ahora otros tres sistemas de referencia asociados a la muñeca, el cuatro, cinco, seis, voy a dibujar el sexto, el último, x, seis, y seis, z, seis, que nos va a describir el último punto final del robot, que suele ser el de la pinza, por lo tanto, sistema de referencia último de la muñeca, relacionándolo con el sistema de referencia último del brazo, tendrá matematicamente una matriz de cambio que nos describa cómo está la posición final del vector terminal con respecto al punto inicial de la muñeca, al primer sistema de referencia de la muñeca. En los dos casos, en el primer caso tendremos que la matriz de transformación que nos describe el brazo tendrá una submatriz que nos describa cómo está orientado el último sistema de referencia del brazo, el tres, con respecto a la base del robot, nos describirá cómo está el origen o su tres del sistema de referencia con trasladado respecto a la base del robot, y abajo la última fila tendremos tres ceros y un unos. Mientras que en la muñeca y en la pinza tendremos que el último sistema de referencia del sexto colocado en el vector terminal con respecto al primero de la muñeca, su matriz de transformación homogénea, también tendrá una parte de cambio de orientación que nos describe cómo está orientado el sistema de referencia 6 con respecto al 3. Otro vector, en este caso un vector que nos describa cómo está posicionado el origen o sub 6 a partir del o sub 3 en la referencia 3 y luego siempre abajo tres ceros y un unos. Por lo tanto, ahora el objetivo podría ser tranquilamente buscar cómo está posicionado o orientado el último sistema de referencia del robot, el 6 con respecto a 0 que nos describe cómo está la posición del vector terminal posición y orientación del vector terminal respecto a la referencia de base del robot. Para ello lo que tendremos que calcular es a su matriz de cambio de rotación de 6 con respecto a 0 que nos describa cómo está orientado el sistema de referencia 6 con respecto a 0 y el vector de posición que nos describa cómo está posicionado el origen o sub 6 con respecto a la base del robot. Como siempre, última fila tres ceros y un uno. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente aplicando yendo directamente en primer lugar la primera matriz azul en el dibujo lo vemos rápidamente esta matriz describe 3 con respecto a 0 la segunda matriz amarilla nos relaciona como está 6 con respecto a 3 y la violeta nos describe cómo está ubicado 6 con respecto a 0. Bueno, si bien no son vectores se intuye que la matriz de transformación homogénea calcular se obtiene sin más que posmultiplicando la primera del brazo por la segunda de la muñeca esa es la aplicación inmediata y podemos extender en este caso en este ejemplo no sólo para cualquier sistema no sólo para los sistemas referencia últimos de brazo y muñeca sino que podemos extender para cualquier sistema referencia de cualquier de cualquier eslabón articulación del robot y lo único que tendríamos que hacer es para describir la posición y orientación es decir la materia de transformación homogénea del último sistema de referencia n con respecto al 0 lo único que tendríamos que hacer es ir posmultiplicando la materia de transformación homogénea del primer sistema de referencia 1 con respecto al 0 luego la del 2 con respecto a 1 hasta llegar a una articulación yésima con respecto a la anterior y menos 1 luego multiplicando por la materia de transformación homogénea de i la articulación i más n con respecto a i pos multiplicando hasta llegar a la última que nos describirá cómo está posicionada la materia de transformación homogénea de n el sistema de referencia n con respecto a n-1 bien y con esto hemos descrito unas aplicaciones inmediatas de la materia de transformación homogénea en los sistemas de referencia ubicados en los distintos elementos de un robot gracias